Yo entregué todo mi amor Pero solo tu me diste de tu dolor Cuando yo me fui en la nube Tu solo estás jugando Por eso solo seré mis caminos Cada uno seguirá su camino Nos preparé mucho por el olvido Tu amor sin nada ha ocurrido Entonces seré mis caminos Cada uno estará en su lugar Y sabrá cómo tener que actuar Siendo amigos Pero resulta que al día No te sentaste en ti No te sentaste en ti No te sentaste en ti